Muy buenos días, estamos nomás con él de la bienvenida a la apertura de las propuestas de la licitación ADQ-LPL-007-2022 para la adquisición de cargas de volteo y compactador. Hoy día 20 de abril voy a pedir a la Secretaría de Técnico que tome lista de asistencia y verificación de COVID-19. Adelante, licitación de COVID-19. Señor Anesma Yolanda García Bona. Presento. Ciudadano Anancio Ramírez Torres. Presente. Ciudadano Jesús Javier de la Torre. Presente. Ciudadano Óscar Eduardo Lomelí. Presente. Ciudadana Carolina Cervantes González. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Jorge López Sosa. Ciudadano Vitor Manuel Macías de Padilla. Jánquez. Ciudadano José de Zucre y Nozuz Flores. Presente. Ciudadano José de Zuccese de Espadilla. También le damos la bienvenida a las representantes de las empresas de parte de Catamex, ciudadano Marco Alviza, de parte de la empresa Equipos y Metal, Mecánica de Occidente, ciudadana Yelcenia Vázquez, de parte de Ingeniería Metálica y Maquinaria, ciudadano Alfonso Cantañera Suárez, de parte del Grupo Industrial Magaña, ciudadano Comar, Domínguez, Oscar. Muy bien. Habiendo coro, pasamos al siguiente punto que es la aprobación del orden del día. Punto número uno, lista de asistencia y licenciación del coro. Punto número dos, aprobación del orden del día. Punto número tres, apertura de las propuestas de la licitación pública KDQL-PL-007-2022, para la adquisición de cajas de volteo y compactadora. Punto número cuatro, firma del acta de apertura de las propuestas. Punto número cinco, clausura. Pido cero levantar sus manos, también por favor, no lo de dentro. Se aprueba con unanimidad y los acuerdos que hayas semano, siendo las 10.33 del día de hoy, se la ponen a esta reunión. Punto número tres, apertura de las propuestas de la licitación pública local ADQL-PL-007-2022, para la adquisición de cajas de volteo y compactadora. Para el partido del ciudadano técnico, haga la apertura de las propuestas de cada uno de los probadores, por favor. Invitamos al ciudadano Marco, si le proporciona sus sobres, por favor. Muchas gracias. ¿Los son los dos sobres, señor? Aquí vienen los dos. ¿La palabra es que hay una técnica? Les muestro. De las propuestas técnicas del anexo uno. Les muestro la económica del sol. La propuesta económica de esta empresa, que es Catamérica, sería de un millón 668 mil 999 pesos neto. ¿Las dos partidas? Las dos partidas, así es. ¿Cuánto dijeron, verdad? Un millón 668 mil 999 pesos. Que viene, que incluye las dos cajas de pintura metálica de acero y de carbón. Y una caja compactadora. Les paso la propuesta para que la pierna. Gracias. 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 Azul, ¿eh? Sí. Gracias. Gracias. Carta 1, aceptación de bases. Carta 2, participación en la participación de propuestas. Podemos hacer sobre, hasta allá. Copia, certificada y copia simple de marca consecutiva. Espera, certificada y copia simple de marca consecutiva. No, no, no. No, 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 no. Currículo Carta 4 de compromiso de entrega Manifiesto de fabricar la prensa Carta 5 de compromiso de precio fijo Carta 6 de real de alquiler de servicios tratados Comisión del SAT Con fecha del 12 de abril de 2022 a las 19.37 horas Anexo 3, Carta de protección Anexo 4, Carta de prensa Anexo 5, declaración de integridad de no consumir corredores Ficha técnica ¿Me muestro el sobro de la propuesta económica? Pertoraz Anexo 5 de agosto Carta de automóveis Le Grand Cuando se aconoí a una habitación De las dos cajas de volteo, sería el total de 557.241.33, digo 36. 557.241.36 pesos, de las dos cajas de volteo, precio neto, precio neto, pero el desglose al final es uno de los dos, con las tres para hacer comparativo, tienen el caja de volteo y la caja de volteo, eso sería más masivo. La siguiente que viene siendo la caja compartadora, sería el 689.655.20 masivo. El total de las dos sería neto, 1.446.400. Gracias. 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 Les pido para el siguiente punto de la firma de la acta de apertura de las cajas. Les pido si se puede retirar un momento. Sí. La volata y después. Sí. Compañera. Retomando. Retomando pues. Esta orden del día de la apertura de la propuesta de alicina a de QLFL. 007-2022. Condición de cajas de volcán compactadora. Estamos en el punto 4 del orden del día que es la firma del acta de la apertura de propuestas. Para lo cual les pido si se van a levantar su mano. Está de acuerdo con la omisión de la lectura del orden del día. donde vienen a los referentes de las empresas que participan y nuestros nombres. ¿Están de acuerdo si vamos a levantar su mando? Se ha aprobado por unanimidad. A continuación doy lectura a la propuesta de cada una de las empresas participantes. La primera empresa es Catamex, Francisco Javier Cruceme, por la cantidad de 1.668.999 pesos moneda nacional neto. ¿Es correcto? Muy bien. Segunda empresa es Equipos Metal Mecánica de Occidente, SDSB, por la cantidad total de 1.446.400 pesos moneda nacional precio neto. ¿De acuerdo? Gracias. Tercer proveedor es Ingeniería Metálica y Maquinaria Mexicana, SDSB, por la cantidad total de 1.681.400 neto moneda nacional. ¿De acuerdo? Gracias. Grupo Industrial Magraña, SDSB, la cantidad total de 1.866.150 moneda nacional neto. Estoy bien. ¿Correcto? Para lo cual entonces le voy a pedir a los ruedores que pasen a ponerse su firma en su propuesta y en las obras anexas. Gracias. 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 Equipos y metálicas. ¿Engeniería mecánica de maquinaria? Sí. ¿Alcanza? Gracias. 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 Muy bien, cubiertas un punto número 4 que es la firma del acta, pasamos al punto número 5 y siendo las 11.59 de la mañana, pasamos por clausurada esta reunión de apertura de asesores para la adquisición de cajas de volteo compactador. Gracias por su participación.